Lo primero, vamos a iniciar esto, maravilloso, vamos a compartir la pantalla, que aquí estáis y vamos a ver qué tal se ve todo esto, lo que vamos a hacer es asegurarme antes de que me estáis viendo y me estáis escuchando, para asegurar que me estáis viendo y me estáis escuchando todos, vamos a ver si esto funciona, te veo, me escuchas, voy a esperar a ver si me escucha, decirme si veis la pantalla, es decir, si me veis a mi ahí en chiquitino, si veis la pantalla y si me escucháis, eso es lo que más me interesa. Vale, tiene un poco del agua, tiene un poco de retraso, pero vamos a ver, lo tenemos por aquí todo correcto, perfecto, voy a poner esto así porque hoy sí que vamos a poder verlo, todo chachi, igual, me iré moviendo. ¿Qué pasa con esto? Que para que podáis ver la presentación, me podáis ver a mí y me podáis escuchar, de hecho voy a dar dos, tres minutos antes de empezar, pues para que la gente se vaya conectando y demás. Quiero ver si veis la pantalla, es decir, no os voy a poder leer las preguntas, no voy a poder leer nada, por lo tanto se acabará contestando al final del vídeo cualquier tipo de pregunta y si no la veo o no la contesto, no os preocupéis porque una vez que se suba el vídeo a Facebook, sabéis que estos los directos se suben automáticamente, no os preocupéis porque se van a ir contestando todas las preguntas a lo largo de los próximos días, se irán contestando todas, por tanto, si no las puedo contestar en el vídeo es porque realmente no veo, o sea, veo lo mismo que estáis viendo vosotros ahora mismo, veo mi presentación, mi careto ahí arriba y poco más, entonces voy a dar dos, tres minutitos para asegurarme de que entramos todos, voy a preguntar por aquí, a ver si me ve todo el mundo, sobre todo voy a preguntarle a Gema, a ver si se me ve bien y se me escucha bien, eso lo primero y ya os digo dos, tres minutitos para que el tema, para que la gente venga y demás, hay tres por ejemplo empiezo, entonces que me digan algo y ya, perfecto, vale, pues todo se escucha bien, todo se ve bien y poquito más, pues voy a cerrar por aquí cosas para no liarme y vamos a empezar con esta presentación porque tampoco quiero yo tirarme dos horas, que en los directos nos acabamos tirando dos horas aquí, así que bueno, vamos a empezar con ello, decir antes de nada, antes de empezar esta presentación, quiero decir que al final hay una parte de conclusiones, decir que esto se ha hecho en base a dos estudios solamente, vamos a hablar de dos patologías, entonces hay un estudio para una y un estudio para otro, no hay más información sobre esto, esto es bastante, un tema bastante, por así decirlo, reciente y por lo tanto se trata básicamente de informar, lo que yo voy a hacer hoy va a ser informar a la gente de que esto existe, de que es esto exactamente y pues los tratamientos, diagnósticos, qué pasa aquí, vamos, en resumen, qué está pasando aquí, entonces vamos a empezar, chicos, en resumen de los temas, vale, de qué vamos a hablar, los puntos principales pues es la introducción, la castración temprana, empezamos con los nombrecitos raros, el Splitted Capital Femoral Epithesis, que ya os contaré cómo lo vamos a cortar, la enfermedad de Lechkaldeperters, que es que los que estén escuchándome ahora mismo y sepan inglés estarán riendo de mí, normal, resumen e hipótesis, diagnóstico de tratamiento, conclusiones y links de los artículos y bibliografía, es decir, está todo, lo vais a poder leer todo en original, que está todo en inglés, entonces lo vais a poder ver todo, leer todo en original y por supuesto, ya os digo que al final se dejará artículos, la bibliografía, en este vídeo al final, cuando ya se suba, dejaré todos los links directamente, dejaré también la presentación esta y lo dejaré todo. Introducción, beneficios de la castración, no voy a hablar mucho de esto porque el miércoles, esto ya lo ha contado Gema, es decir, la castración es buena, sí, desde luego, maravillosa, es estupenda, nunca diré lo contrario. Tiene todos los beneficios que podemos ver, entre otros que hay, pero los más importantes para mí, pues está claro que las hembras que no tengan, pues que no puedan tener cáncer de mama, que no tengan piómetras, que no tengan tumores, igual que los machos, pues disminuye la aparición de un montón de problemas de prostata, problemas urinarios, un poquito de todo. Entonces esto ya os digo, no voy a pararme mucho aquí, porque ya lo habló Gema el miércoles, por lo tanto, si no habéis visto el vídeo de Gema, correr a ver el vídeo de Gema y ahí está todo súper bien resumido y súper genial. Vamos a lo nuestro, que lo nuestro viene siendo esto, castración temprana, sí, pero no en Meinkun. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos? Y es un no rotundo, o sea, realmente vamos a decir que no porque sí rotundamente o hay algo más, entonces lo iremos viendo. Yo siempre digo que no estamos en contra de la castración temprana, solo del concepto de la palabra temprano en cuanto a Meinkun, ¿vale? Esto es solo, única, exclusivamente, un vídeo dedicado al Meinkun, ni al persa, ni al pengali, ni a nadie más, al Meinkun. Así que, la palabra temprano para mí, ¿vale? En Meinkun es, bueno, Meinkun en general, ¿no? Se supone que un gatito, una castración temprana, suele ser entre las 12 y las 18 semanas. Esto para Meinkun es demasiado pronto, según este artículo, según opinión mía personal, solo mía personal, que por supuesto no es ni la correcta, ni la no correcta, ni nada de eso. Es mi opinión personal, ¿vale? Como criadora de Meinkun. ¿Por qué? Porque según estos estudios que vamos a ver a continuación, esta castración temprana en el Meinkun le puede producir consecuencias a tener en cuenta. ¿Cuáles son esas consecuencias que vamos a tener en cuenta? Pues vamos a hablar de dos patologías. Nuestras amigas, Splitted Capital C Moral Epifis, que las vamos a llamar SFFE, y la enfermedad de Leg Calvert Perters. LCP para los amigos, ¿vale? Vamos a intentar decir siglas, porque como tengo que repetir esto cada dos por tres se me va a hacer un trabalenguas y no se va a enterar nadie de nada. La primera, esperar a ver dónde coloco la cámara para que todo se vea súper bien, porque mi careto aquí no es importante, aquí lo importante es que veamos y entendamos esto. La primera de la que vamos a hablar, ¿vale? Es de Epifisis Femoral Capital Deslizada. Esto es la traducción en español. El Tierklinik... Ya empezamos con el nombre raro, ¿vale? El Tier... Perdonad. Tierklinik, ¿vale? Golabrum. Viene estando... Esto es un centro de referencia a pequeños animales que realizó el siguiente estudio. Este centro, ¿vale? Está en Austria. De hecho, si ponéis el nombre en Google, os sale el centro, pone que está en Austria, sale la página web, salen un montón de artículos dentro de la página web, está muy chulo. Entonces, este centro realizó una... que es un centro de referencia a pequeños animales, realizó el siguiente estudio. Desde mayo del 2009 hasta enero del 2015, se dieron un total de 208 gatos Menkun que se estudiaron. De estos 208, 17 gatos, es decir, 8,17% de esos 208, fueron diagnosticados con una epífisis femoral capital deslizada, la SCFE. Se realizaron exámenes clínicos, ortopédicos y diagnósticos por imágenes en todos los Menkuns afectados. Se registró, para tener todo esto en cuenta, se registró la edad del primer síntoma. Es decir, normalmente va a ser una cojera. Se registró la edad del primer síntoma. El sexo, el peso corporal, la puntuación de la condición corporal, BCS, que es la Body Condition Score. ¿Esto qué es? Porque esto siempre me parece una chorrada, ¿no? Que esté ahí, pero esto significa... es importante, ¿no? En veterinaria se tiene como una puntuación de 1 al 9, normalmente, sobre las condiciones en las que te viene un animal, ya sea un perro o un gato. Normalmente, pues para ponernos un ejemplo, ¿vale? Te viene un gato. Pues resulta que el gato está delgado. Pues del 1 al 9 se le pone una puntuación. Resulta que el gato tiene, no sé, X problemas, ¿vale? Se hace como un examen del gato y a cada una de estas cosas se le pone una puntuación, se hace una media y ese es el BCS, que es el Body Condition Score. Bueno, aparte de lo que es el BCS, también se tuvo en consideración la manifestación unilateral o bilateral de la enfermedad, el nivel de actividad, la duración de la cojera, la edad de la esterilización y los antecedentes familiares conocidos de la enfermedad. De estos 17 gatos, de estos 17 menkuns, 16 fueron tratados quirúrgicamente. Se extirparon histológicamente muestras de tejido femoral extraídas quirúrgicamente en 13 casos. Es decir, que de estos 17 kuns, sólo se operaron a 16, ¿vale? De estos 16 que se han operado, había 7 gatos afectados bilateralmente. La duración, es decir, cuando hablamos de bilateralmente, estamos hablando de que las dos caderas estaban afectados de esta enfermedad, bueno, patología, porque no está considerada como enfermedad, que es más o menos una patología. Que me he perdido, perfecto, pues ya está. La duración media de la disminución del nivel de actividad y de la cojera fue de dos semanas. La edad media del momento de la esterilización fue de 7,7 meses. Me explico, vamos a hacer pausas para explicar muy bien las cosas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que de esos 16 gatos que se han operado, que han sido tratados quirúrgicamente, todos esos gatos han sido castrados entre los 3 meses y los 12 meses. Haciendo una media, la media de entre todos era que habían sido castrados entre 7,7 meses. Y 4 de estos gatos eran compañeros de camada. Se realizaron 14 osteotomías de cabeza y cuello del fémur, es decir, se cortó la cabeza del fémur, 8 prótesis totales de cadera y una fijación primaria. Las 3 de muestras histológicas disponibles confirmaron el diagnóstico de SFF, es decir, esas muestras que se cogieron quirúrgicamente se mandaron a analizar y efectivamente el diagnóstico final fue de que los gatos tenían SFF. Bien, resultado. La edad media en el momento del primer síntoma fue de 21,47 meses. La proporción entre machos y hembras fue del 16 a 1. Es decir, que de esos 17 kunts, 16 eran machos y solo había una hembra que tenía este problema. El peso corporal medio fue de 7,5 kilos. Entre, repito, estos medio se cogen esos 17 gatos, se suman el peso de todos y se hace una media. Pensando, el que menos peso fue de 5,3 y el que más peso fue de 9,3 kilos. Y la media del body conditional score fue de 5,06 sobre 9. Es decir, bastante mal, bastante bajo. Esto es bastante bajo. Conclusiones. El SFF se ha descrito solo ocasionalmente en gatos meikun. Vamos a explicar esto porque esto es interesantísimo. A la vez, entre el 2009 y el 2015, en ese mismo centro se estudiaron otros 4,348 gatos de todas las razas. De todos esos gatos, es decir, de esos 4,348, solo 29, es decir, el 0,6, vamos a redondear, 0,7%, es decir, no llegamos ni a un 1%, de esos 4,348 gatos dieron positivo a SFFE. Mientras que los resultados de este estudio mostraron que los meikun tenían aproximadamente 12 veces más probabilidades de desarrollar esta enfermedad. O sea, te quedas pensando y dices que es brutal. O sea, es, a ver, que estamos hablando de 29 gatos de 4,348 y de 17 gatos de 208. O sea, el meikun tiene muchas más probabilidades de tener este problema. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver por qué. Vale. Los machos, sobre todo los machos, esto es una enfermedad que según este estudio se da muchísimo, muchísimo más en machos que en hembras, ¿vale? Por lo tanto, los machos, la esterilización, el retraso en el cierre de la fisis, paréntesis, para explicar esto es súper chachi. Bueno, la fisis, ¿vale? Tengo fotos un poco más adelante, os voy a enseñar exactamente lo que es la fisis, porque básicamente, el problema aquí, el kit de la cuestión, la mama bomba, es la fisis. Todo esto pasa por culpa de la fisis, por así decirlo, porque se ve afectada esta fisis. ¿Qué es la fisis? La fisis, también llamado cartílago de crecimiento, es una zona de los huesos largos que se encuentra en la metáfisis, ¿vale? Lo vamos a explicar mejor, de esta manera. Imaginaos que mi brazo es el fémur, ¿vale? Os voy a enseñar las fotos porque lo vais a entender súper guay, pero en este momento lo vamos a hacer así. Imaginaos que mi brazo es el fémur, ¿vale? Yo justo aquí tengo, digamos que lo que es mi hombro es la cavidad coaxal femoral y la bola, que es la cabeza del fémur, tiene que encajar en esta cavidad, ¿vale? Lo que es el fémur, justo entre la bola y el fémur, en lo que es el cuello, ahí está la fisis. La fisis es un cartílago, también se le llama, si no mal recuerdo, pero un momento porque se me ha ido la esencia. Ahora mismo lo digo en la siguiente diapositiva porque quiero terminar de deciros esto súper bien, el tema de la fisis lo vamos a ver genial en la siguiente diapositiva. Entonces, básicamente, repito, los machos, la esterilización, el retraso en el cierre de la fisis, es decir, cuanto más tarda esa fisis en terminar de cerrarse y terminar el desarrollo, y el elevado peso corporal específico de la raza, puede desempeñar un papel importante en la patogénesis del SCE en los gatos mencu. Empezamos con los chachi guay. Hay muchos gatos, y sobre todo mencu, mal diagnosticados. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Bueno, no nos ha pasado porque no hablo aquí de que no se haya pasado, sino que como criador acabas, pues estás metido en el mundo, acabas enterándote y escuchas y ves casos y demás, que te llaman y te dicen, pongo un ejemplo, ¿vale? Es que mi gato tiene displasia de cadera, ¿seguro? ¿Y si no es displasia? ¿Y si es SCE o LCP? Es que puede pasar. Entonces, voy a quitar mi careto de aquí, ¿vale? Para poder leer esto, súper chachi guay. Entonces, hay muchos gatos, y sobre todo mencu, mal diagnosticados. En ocasiones el gato comienza a cojear, a tener dolor, y tras una radiografía se le diagnostica displasia de cadera. Se realiza cirugía artoplástica de excisión de la cabeza y cuello femoral. Repetimos, que se corta la cabeza del fémur, básicamente. La historiopatía de esta lesión en gatos, sugiere una displasia fisaria que da como resultado la persistencia de una placa de crecimiento abierta y desorganizada que no puede resistir las fuerzas de cizallamiento asociadas con la actividad normal. En palabras cristianas, para que entendamos esto, es que el hueso del fémur no encaja a la perfección en la cavidad pélvica, el hueso coaxal en la cadera. Por lo tanto, este corre el riesgo de desalirse en cualquier actividad normal que pueda realizar el gato. Vamos a la foto. Que esta foto, ojo, ¿vale? Voy a explicar. No es de un gato enfermo de SCE, sino que es de un gato que tuvo un traumatismo y por eso se le salió la cadera. Pero nos sirve súper bien para que entendáis sobre todo dónde está el problema de este estudio. O sea, dónde estamos, de qué parte del cuerpo estamos hablando dentro del gato, ¿vale? Entonces, vemos que aquí, espero que estéis viendo el ratón. Si no lo estáis viendo estoy en el lado izquierdo, ¿vale? del gato. Vemos que este hueso largo es el fémur. Esta cabeza redonda que parece un champiñón es la cabeza del fémur. Y donde encaja la cabeza del fémur es el hueso coaxal de la cadera. Esto es el problema de este, o sea, esto es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Y este es el problema que este estudio quiere intentar explicar. Como podemos observar en el lado derecho, ¿vale? Espero que estéis viendo el ratón. Si no, esto queda muy tonta y no. Como podéis observar, este hueso, esta cabeza del fémur, no tiene nada que ver con esto. O sea, es que parece como si fuese un hielo medio derretido, o sea, como comido. No encaja a la perfección aquí, ¿vale? Esta foto simplemente es para que veáis la diferencia entre un lado que está bien y un lado que no está bien. Cómo debería de estar y cómo está. Bien. Los gatos que aún están creciendo también tienen una placa de crecimiento. Vale, la fisis. Perdonad, ¿veis cómo sabía yo la fisis? O también llamada placa de crecimiento. O sea, no me acordaba del nombre placa. En la parte superior del fémur, justo debajo de la porción de bola, también conocida como cabeza femoral de la articulación. Esta placa de crecimiento se llama fisis y está hecha de cartílago. Es más débil que el hueso. El trabajo de la fisis es conectar la cabeza femoral al fémur mientras permite que el hueso se alargue y crezca. Vamos a explicar esto. Vuelvo al ejemplo de la mano, ¿vale? Espero que me estéis viendo guay. Y si no, mira, creo que lo vamos a hacer justo aquí. De hecho, en esta foto, para mí, ¿vale? Para mí, que repito, tengo fotos que se va a ver mucho mejor. Pero en esta foto, donde tenemos en el lado izquierdo, que se ve súper bien lo que es la cabeza del fémur, el fémur, el hueso coaxal de la cadera, para mí, esto negro que vemos justo aquí, justo debajo de la cabeza, para mí eso es la fisis. ¿Vale? Entonces, si tenemos nuestro fémur aquí, ¿vale? Está claro que los datos no lo tienen aquí. Pero para que nos entendamos, justo, no, os lo voy a explicar mejor así. Esto es la cavidad coaxal de la cadera. De hecho, si esto fuese el lado derecho, realmente iría así encajado. Entonces, digamos que esto es la cadera, ¿vale? El hueco donde tiene que ir lo que es el fémur, ¿vale? La cabeza del fémur. Y justo, para que entendáis, justo aquí, lo que es mi muñeca, es donde debe de estar la fisis. Perfecto, está ahí todo guay. De hecho, no os preocupéis que en la siguiente hay fotos chachi guay, que se ve todo súper bien. Vamos a seguir. Porque ahora viene ya lo interesante de esta enfermedad. Ahora, la fisis, antes de seguir, perdonarme, es lo que hace, es la que está unida, sobre todo en épocas de crecimiento. Recordar que estamos hablando solo de Meinkun. Y esto es un estudio que se ha hecho en gatos jóvenes, en edad de desarrollo. No estamos hablando de Meinkun de 3 años, ni de 4 años. Solamente estamos hablando de Meinkun en época de desarrollo. Bien. Digamos, que esta fisis, que está justo, si esto es el fémur, ¿vale? Y esto es la cabeza del fémur. Pues aquí donde está la muñeca, que es donde está la fisis, que hace esto. Este cartílago ayuda a conectar lo que es el fémur con la cabeza del fémur. Y esto se va desarrollando. O sea, es un cartílago gelatinoso, que está ahí simplemente para apoyar y ayudar al hueso y a pintar lo que es el hueso con la cabeza del fémur. Vale. Entonces, en el SFFE, que es esta enfermedad, la cabeza femoral del fémur se desliza a través de la fisis, casi de la misma forma que una bola de helado se desliza en un cono. A veces esto sucede repetidamente, por ejemplo, después de una caída o una lesión, pero a menudo ocurre gradualmente sin ninguna lesión previa. Hay que diferenciar que esta enfermedad se clasifica en dos grados, por así decirlo, ¿vale? La estable y la inestable. Cuando tenemos una SFFE estable, que causa algo de rigidez o dolor en la rodilla o en el área de la ingle. Y probablemente una cojera que hace que el gato camine con un pie hacia afuera. El dolor y la cojera suele aparecer y desaparecer, empeorando con la actividad y mejorando con el descanso. Con un SFFE estable, un gato todavía puede caminar. Vamos a explicar esto. ¿Estamos? Esto es nuestro hueso coaxal de la cadera. Esto es nuestro fémur, cabeza de fémur, que está encajado aquí. Cuando nosotros sufrimos, bueno, nosotros no. Cuando nuestro gato joven sufre de un SFFE, veis lo de las siglas, lo que os decía. Lo que nos está diciendo es que esta cabeza de fémur dentro del hueso coaxal de la cadera tiene un movimiento, ¿vale? Cuando el gato hace vida normal, cuando el gato salta, cuando el gato corre, cuando el gato juega, cuando el gato hace cualquier tipo de actividad. Esto, que por cierto, inciso, antes de seguir. Hay que saber, ¿vale? Que la cadera y sobre todo esta parte es de las más flexibles del cuerpo, las que más permite este tipo de hueso. Es el que más movimientos permite. Lo típico, ¿no? Que vemos los gatos ahí haciendo unos movimientos que decimos, madre mía, que te vas a romper. No se rompen. Es gracias a este movimiento, a esta capacidad que tienen. Entonces, cuando tenemos un SFFE estable dentro de lo que es nuestro hueso coaxal de la cadera. El fémur se mueve lentamente, o sea, se mueve, no sale. Pero sí que tiene un movimiento que le puede producir al gato cuando hace ejercicio dolor y cuando está bien, o sea, cuando ha descansado, ya no tiene ese dolor. Lo típico de, es que a mi gato le he visto unos días que ha cojeado, luego ha estado bien, luego al mes así vuelve a cojear, etc. Esto puede ser, puede ser, puede ser, los veo venir por esto. Porque realmente tiene una enfermedad, o sea, una patología que es SFFE estable y, por lo tanto, este movimiento hace que le duela, pero no es tan drástico como lo que vamos a ver a continuación. Cuando tenemos un SFFE inestable, esto quiere decir que es un deslizamiento más severo, que suele ocurrir de repente y suele ser mucho más doloroso. Un gato no podrá soportar peso sobre el lado afectado y un SFFE inestable también es más grave porque puede restringir el flujo sanguíneo de la articulación de la cadera, provocando la muerte del tejido en la cabeza del fémur. Volvemos. Cuando lo tenemos inestable, ¿esto qué va a hacer? Que cuando el gato haga cualquier movimiento, también puede sufrirlo por un traumatismo, lo veremos más adelante, ¿vale? O sea, en las siguientes diapositivas. Pero ahora hablamos no cuando ha sufrido de un traumatismo, hablamos de cuando el gato tiene esta enfermedad, ¿vale? Que es inestable además. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esto? O sea, el gato de estar aquí, de estar en la cabeza del fémur, en el hueso coaxal de la cadera, va a hacer... y va a salir fuera. Entonces, claro, el gato se queda con la pata volgando. Esa pata, o cerca de... o sea, a ver si me entendéis, puede hacer esto. ¿Vale? Puede... no tiene por qué ser en plan... ¡Tá, aquí y todo! No. Puede salirse, se desplaza. Esto es muy doloroso. Y lo peor de esto es que se restringe el flujo sanguíneo a la articulación. Lo que empieza a provocar una necrosis que nos conlleva a la siguiente patología. Porque esto se enlaza una con otra. La fisis, ¿vale? Os lo he puesto aquí antes de seguir para que nos entendamos. Ratoncito. Esto sí que es verdad que es de humanos, ¿vale? Y se ve pues cuando es un embrión, en una persona joven y ya en un adulto. La fisis viene siendo la parte... aquí está, perdonadme que no lo había visto. Estoy ciega. ¿Vale? Esto es la cabeza del fémur. Y el cartílago de crecimiento es esto que está aquí. O también llamado fisis. ¿Vale? ¿Veis? Como aquí se ve justo, aquí es justo... el que de la cuestión está aquí, en esta otra foto. Tenemos lo que es la fisis aquí. Justo ahí hay un cartílago en el hueso. Es decir, que separa lo que es... Separa, entre comillas. No separa realmente junta, pero como que no es un hueso entero. Sino que tenemos la cabeza del fémur, el fémur y justo en el medio, aquí, esto es la fisis. Este es el kit de la cuestión aquí. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho... Perdónadme, voy a volver a quitar mi careto de aquí para que lo veamos todo chachi guay. Me voy a poner aquí abajo. Ya está. Como hemos dicho, ¿vale? Perdónadme, no es enfermedad. Ahí me he equivocado. Es patología. ¿Vale? Entonces, tenemos después de la SCSFFE, tenemos a nuestro LECALDE PERTES. Para los amigos LFP. ¿Vale? Vamos a explicar esto porque hay que entenderlo muy bien. Porque son muy parecidas, pero tienen una diferencia fundamental. Que en la otra no tenemos necrosis y en esta sí. Entonces, se produce una necrosis de toda la cabeza del fémur por un daño vascular y una degeneración de la misma. Aunque tiene una gran similitud con la enfermedad de Slipped Capital Femoral Epiphysis. ¿Vale? Hay diferencias significativas como el hecho de que en la enfermedad de LCP se produce una necrosis de toda la cabeza del fémur por un daño vascular y hay una degeneración de la misma. Típica en perros de raza estoy. Básicamente, lo que sucede es que en este trastorno, lo que sucede en este trastorno es que hay una interrupción del suministro de sangre a esta parte del hueso. Y el hueso se vuelve necrótico. Esto deja la cabeza, el cuello. O sea, puede ser la cabeza, el cuello y a veces cabeza y cuello. Débiles. Paramos un momento aquí para explicar. Cuando empezamos a tener, imaginaros, ¿vale? Porque esto, lo del hueso débil, o sea, lo del hueso nuevo trata de crecer sobre tal, hay que explicarlo. Nosotros tenemos otra vez nuestro maravilloso fémur con nuestra cabeza de fémur, ¿vale? Y empezamos a tener una necrosis. La necrosis normalmente suele empezar en la cabeza del fémur porque es donde no llega el circuito sanguíneo. Entonces, de tener una necrosis aquí, ¿vale? Podemos empezar a tener luego, la necrosis obviamente se va expandiendo, ¿vale? Y puede llegar a comerse también lo que es el fémur. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros tenemos un gatito en crecimiento, es decir, tenemos un animal que está en desarrollo, el hueso, ¿vale? Si está mal aquí, el hueso de aquí pues sigue creciendo. Es decir, esto es como, os lo voy a explicar de la siguiente manera. Es como construir una casa de hormigón sobre unos cimientos de madera, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que la casa va a hacer al suelo. Pues esto es lo mismo. Entonces, cuando ya empezamos a tener esa necrosis, y da igual lo que crezca por encima, es decir, se va a acabar partiendo. Por eso os cuento ahí que esto deja la cabeza, el cuello, o a veces las dos cosas débiles, y el hueso nuevo que trata de crecer sobre esto va a ser mucho más débil. En última instancia, el hueso débil sufre de artritis, perdonad, artritis, y el frágil hueso eventualmente se romperá. Mientras que en la SCFE hay una fractura epifisaria Salter-Harris tipo 1. Es decir, esto es lo que hay que entender, ¿vale? La diferencia. En la SCFE solo tenemos, como quien dice, un desplazamiento, que puede ser así, o así, o así, o lo que sea. Un desplazamiento. Eso se opera normalmente, esto también, ¿vale? Pero lo otro se opera, es menos grave, ¿vale? Porque no es lo mismo cuando tú solamente tienes un desencajamiento, desplazamiento, que cuando ya tienes una necrosis. Entonces, en los dos casos se operan, pero digamos, porque está mal decir que una es más grave que otra, o que... Es que en el término correcto no es así, sino que más bien en una tenemos un desplazamiento y en la otra tenemos, aparte de ese desplazamiento, una necrosis. Que se puede entender, para que nos entendamos, ¿vale? Para poder explicarlo bien. Que se puede entender que es un grado más, que es como el siguiente paso, podría ser, pero son totalmente diferentes. O sea, se puede dar una sin la otra. Que tú tengas un SCFE no quiere decir necesariamente que tenga que desembocar al final en un LCP. O sea, pues en un LCP directamente sin haber pasado por el SCFE, ¿vale? Entonces, en ambos casos, el prognóstico es excelente si se ha recuperado de la cirugía. El movimiento y el juego normales a menudo se pueden reanudar. Joder, cómo estoy con la boca. En unos meses. Se presencian animales jóvenes en crecimiento antes del cierre de la placa de crecimiento femoral proximal. Vale. Este problema, de hecho, aquí tenemos una foto de lo que es un LCP. Si os fijáis, lo blanco es el hueso, ¿vale? Esto es la cabeza femoral. Entonces, si nosotros observamos justo aquí, veis que está como un rojo más oscuro. Eso es la necrosis de la que estamos hablando. Esto, repito, para que quede muy claro, se da en animales jóvenes. En especial en este caso, que estamos hablando del Kun, se daría en animales, en Kuns jóvenes castrados tempranamente. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de... Tenemos un caso de un Meikun de dos años y medio esterilizado a la edad de cuatro o cinco meses, el cual fue diagnosticado de displasia de cadera cuando era LCP. Dejaré los links todos más abajo para que podáis leer los artículos y lo veáis todo súper chachi guay. Resumen e hipótesis. Porque, a ver, esto... Repito, yo esto quiero que quede súper hiper mega claro. Digo hipótesis porque estos estudios existen, pero no dan un diagnóstico claro. Es decir, en el estudio uno coge y dice, los gatos castrados van a sufrir de esto. Esto pasa por esto. No, estos son estudios y solo hay dos hechos. Dos. Entonces, vamos a leer esto un poco para que lo podamos entender todos y, bueno, que lo podáis entender. Las fracturas traumáticas de la cabeza femoral en gatos suelen producirse en animales jóvenes. Generalmente menores de seis meses sin importar el género. Y suelen estar provocados por un trauma agudo que produce un daño unilateral en el flanco que recibe el impacto. Expliquemos. Si tu gato se cae de un rascador de un segundo o se da una hostia, por supuesto que puedes desarrollar estas dos patologías. ¿Vale? Por supuesto que lo puedes desarrollar. Pero lo estás desarrollando no por la castración temprana, sino porque ha tenido un traumatismo. Pero en el caso de las fracturas por deslizamiento de la epífisis femoral, los pacientes suelen ser animales entre los seis meses y los dos años. Con una prevalencia mayor en gatos machos obesos, esterilizados jóvenes y puede ser bilateral. Es decir, que puede ser unilateral o bilateral. Le puede afectar una cadera o las dos. Entre los factores predisponentes hay que señalar la obesidad. ¿Os acordáis en el vídeo anterior que os comenté eso de enfermedades? Que yo decía, aunque mucha gente dice que no, para mí es súper importante la obesidad. Aquí vuelve a salir la obesidad dentro del estudio. No dicho por mí, dicho por el estudio. Y también parece que hay una mayor predisposición en animales castrados jóvenes. Porque los esteroides gonadales favorecen el cierre de las líneas fisales de los huesos y al castrar a los gatos, antes de alcanzar el completo desarrollo óseo, habrá un descenso en los niveles de estrógenos al final del crecimiento que permitirá que la fisis de los huesos permanezca más tiempo abierta. Generalmente las líneas fisales de crecimiento en cémur de gatos suelen cerrar entre los 7 y los 10 meses de edad. Y en animales castrados puede retrasarse bastante. Sin embargo, aunque la castración temprana puede ser, puede ser un factor predisponente, no es concluyente. Pues hay casos de gatos sin castrar y de ambos sexos que pueden verse afectados. El momento de cierre de la fisis depende de muchos factores. Incluidos los esteroides gonadales y estudios previos han demostrado que la esterilización temprana retrasa el cierre de la fisis. Bueno, vamos a explicar esto. A ver cómo lo explico, porque obviamente me lo sé, lo entiendo, pero a veces me resulta un poco complicado hacerme entender. Si nosotros castramos a nuestros main kuns, repito, main kuns son la única y exclusivamente main kuns jóvenes, que tienen un desarrollo, la raza ya de por sí tiene un desarrollo mucho más lento, lo que estamos haciendo es cortar ese correcto desarrollo de la fisis. Lo que va a hacer que esa fisis tarde más en cerrarse y en terminar el desarrollo. Lo que puede hacer, lo que puede hacer, repito, que nuestro gato pueda terminar teniendo LCE o LCP. O sea, vamos a entendernos. Cuando nosotros cortamos lo que son los estrógenos, la testosterona y los esteroides, que son los que ayudan al desarrollo correcto de lo que es el cuerpo y sobre todo en este aspecto de lo que estamos hablando de la fisis, vamos a hacer que nuestro gato tarde más en terminar de cerrar esa fisis. Si lo normal es que entre los 7 y los 10 meses el gato ya esté completamente desarrollado, esté todo guay, esté todo bien, con una castración temprana vamos a hacer que esto se retrase bastante. Es decir, que nuestro gato incluso con un año podría no haber terminado de cerrar su fisis. De esto se trata, básicamente, el tema de la castración temprana y el tema de estos estudios. Vamos a seguir con esto. Vamos. Se ha informado que la esterilización temprana provoca un retraso en el cierre de la placa de crecimiento, lo que os acabo de decir. No solo en la fisis del capital femoral, sino también en otras ubicaciones. Realmente estamos hablando de lo malo que es la castración temprana, pero no es así. O sea, estamos hablando de lo que puede hacer en un Maine Coon una castración temprana, en general, afecta todo el organismo del gato. Pero en este estudio estamos precisamente hablando solo del capital femoral, es decir, de las caderas, de los problemas que nuestros gatos, nuestros Maine Coons, pueden tener en la cadera, repito, pueden tener en la cadera por una castración temprana. Entonces, como dice ahí, sino también que esto aparte de que no solo afecta la placa de crecimiento, ¿vale?, de la fisis del capital femoral, sino también en otras ubicaciones. Es decir, es un poco en general en el gato. La testosterona y los estrógenos facilitan la maduración del cartílago en el crecimiento placa. Es decir, crecimiento placa y fisis viene siendo lo mismo. Estamos hablando del mismo cartílago. Si nosotros tenemos testosterona y estrógenos, es decir, nuestro gato está entero, obviamente facilita esa maduración de esa fisis, lo que hará que el gato desarrolle antes. Por lo que en una reducción de estos niveles, las hormonas provocan un retraso en el cartílago fisario, maduración y en el cierre. En ausencia de un evento traumático, es decir, si no le pasa nada al gato, fracturas a través de la fisis capital del fémur suelen afectar a los gatos que son machos castrados, obesos y menores de dos años de edad, pudiendo ser bilaterales. Estos gatos generalmente presentan síntomas agudos o cogera crónica de las patas traseras. Y por supuesto, sin historia de trauma. Es decir, repito otra vez, que tu gato está castrado con cuatro meses y tu gato se cae desde un segundo y tu gato luego tiene problemas de cadera, puede ser SFF o LCP, sí, pero seguramente si tiene un traumatismo y debido a ese traumatismo se le ha salido el hueso, o sea, lo que es la cabeza del fémur, seguramente no va a tener un LCP, o sea, hablamos de que si tu gato se cae o si se hace daño, no es esto, es un traumatismo. Que no tiene nada que ver con la castración temprana del gato. Siguiente, seguimos, seguimos. El paciente suele ser reacio a saltar, o sea, no suele, como vemos nosotros y a nuestro gato, porque podemos tener un SFF estable, entonces hay que estar muy atentos a qué signos de alerta nos pueden dar, ¿no? Entonces tenemos que suele ser reacio a saltar, le suele doler, se mueve menos, sobre todo cuando se manipula lo que es la pata y se intenta hacer algún tipo de movimiento con esa pata. Perdonad, mi gata quiere entrar con sus hijos. Vamos, gracias señora. Perdón. Que me estaba ahí rascando la puerta. Después del inciso. Cuando vemos que se intenta mover lo que es la pata del gato al tocarla o al flexionarla y el gato se queja, obviamente es que esa parte le duele. Mientras ambas partes traseras pueden verse afectadas simultáneamente, una fractura espontánea puede desarrollarse en el exterminar contralateral más adelante. El estudio mediante radiografías de la articulación coxofemoral afectada revela desplazamientos de la epífisis femoral en relación con la metástasis. Se visualiza mejor cuando se toma radiografías de las extremidades en una posición de patas de rana. Vamos a explicar esto porque esto es importante. Hay algunos errores a veces cuando los veterinarios hacen radiografías. Mis brazos van a ser las patas del gato, ¿vale? Muchas veces hemos visto radiografías, si las miras desde arriba, obviamente, que el gato tiene las patas así. Eso no es una posición natural del gato. No es una posición en la que las articulaciones del gato permitan que se vea bien. Por lo tanto, estamos en... La cápsula, bueno, la cápsula articular no está apretada. Cuando están así, están apretados. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacer una radiografía para ver bien unas caderas? Forma de rana. Esto. Así. ¿Por qué? Porque este movimiento el gato sí que lo hace a la perfección. Entonces, al no tener... Yo me estoy usando mis hombros como si fuesen aquí las caderas de un gato, ¿vale? Pero me estáis entendiendo. Yo sé que me estáis entendiendo. Entonces, cuando tenemos esta posición de rana, podemos ver como la cabeza del fémur encaja perfectamente en lo que es la cavidad coaxal, ¿vale? Por lo tanto, se ve de forma natural. Podemos observar de cómo es naturalmente, si se sale, si no se sale, si está bien encajada o no. Por lo tanto, la fractura no se reduce a su posición. Bueno, lo pone, ¿no? Patas de rana, como la cápsula articular no está apretada y por lo tanto la fractura no se reduce a su posición. Magnícolas y compañeros de trabajo identificaron cuatro factores de riesgo en el desarrollo de fracturas espontáneas de la fisis del capital femoral. Este señor y sus colegas han decidido, o sea, dentro de su estudio, han cogido y han dicho, ¿vale? Que hay cuatro factores de riesgo que no, repito, no está del todo, o sea, no es una verdad absoluta. No han cogido y han dicho esto, esto, esto y esto es la causa de esta enfermedad. No, son hipótesis. Ellos creen que el sexo, que se da muchísimo más en varones que en gatos, ¿vale? En gatos que en gatas, y esto yo aquí voy a añadirlo de mi propia cosecha, que también está ahí, pero yo siempre digo lo mismo, el peso. Claro que se da más en machos que en hembras, porque los machos pesan más que las hembras, son más grandes que las hembras. Esto es cosecha propia. El estado reproductivo, si está castrado, es un factor predisponente en gatos, es decir, ¿por qué? Es lógico, ¿no? O sea, si tú castras al gato, primero, le estás cortando el desarrollo de la fisis. Segundo, el gato va a coger más peso, por lo tanto, tiene que estar más predispuesto a poder sufrir LCECE o LCP, ¿vale? Bueno, lo que os digo, si es que ya lo que os estoy resumiendo es que está ahí. Cierre fisario retardado, es un efecto secundario de la gonadectomía, es decir, la castración. Y aumento del peso corporal, o sea, los machos que estén castrados, que tardan más, gracias a la castración temprana, tardan más en desarrollarse, bueno, en desarrollar y en terminar de cerrar lo que es el cierre fisario retardado. Es lo que acabo de decir. Y el aumento del peso hace que estos gatos estén más predispuestos a sufrir este tipo de enfermedades. Diagnóstico. Esto es súper importante, porque muchas veces, si se coge a tiempo, al gato se le opera y no le pasa absolutamente nada, y tiene una vida súper happy, súper feliz, saltando, brincando y demás. Lo malo es cuando uno se coge a tiempo. Diagnóstico. Para el diagnóstico suele realizarse una radiografía simple dentro dorsal de la cadera, pero debe tenerse en cuenta que al posicionar al paciente para la radiografía, estamos también posicionando la cabeza del fémur. Perdonad el tardadeo, no sé qué me está pasando. Y en fases iniciales el desplazamiento puede ser mínimo. Para mejorar el diagnóstico en estas fases iniciales, puede hacerse también la proyección radiográfica dentro dorsal de las caderas con las extremidades abiertas, en posición de rana, lo que os he explicado antes. ¿Dónde será más fácil apreciar los cambios iniciales? A medida que avanza la patología, habrá degeneración caudal de la cabeza del fémur con estrechamiento del cuello femoral y los cambios radiográficos serán mucho más evidentes. Vamos a explicar esto. Tú imagínate, os lo voy a explicar con un ejemplo chachihuey, que ya lo he pensado. Tienes un gato y te empieza a cojear, y ves que a veces que cojea, otras que no, luego parece que se recupera, luego parece que está otra vez cojeando, y dices, ¿qué le pasa a mi gato? Me le llevo. Le hacemos una radiografía, siempre en posición de patita rana, nada de esto, patita rana. Y en la radiografía se ve bien, es que te dicen, está bien, pues nada, ponemos un antiinflamador y un antibiótico y para casa. Vemos que el gato mejora durante unos cuantos días, pero luego sigue otra vez con la cojera. Le volvemos a llevar, y a lo mejor decidimos todos los meses hacerle a ese gato un seguimiento con una radiografía. Pongo ejemplo, que puede ser 15 días, 4 meses, yo pongo el ejemplo para que entendamos el diagnóstico. ¿Qué se va a empezar a ver si tu gato sufre, 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 ¿vale? Perdonad, sufre. Si tu gato sufre de esta patología, lo que vamos a empezar a ver es que tanto el cuello del fémur como la cabeza femoral se van a ir haciendo, se van a ir desgastando, se van a ir estrechando, ¿vale? Y ahí es cuando, entre una radiografía a otra, vemos cambios y ahí es cuando se puede diagnosticar. Tratamiento. Sufle, ¿eh? El sufle ha sido buenísimo. Perdonad, tratamiento. Respecto al tratamiento puede empezarse con medidas conservadoras mediante restricción del ejercicio, confinamiento en un espacio pequeño, antiinflamatorio y reposo. Vamos, lo que se hace siempre. Cuando a tu gato le pasa de que va a cojo, le pasa cualquier cosa porque ha tenido una hostia, un golpe, cualquier cosa, pues lo típico, ¿no? Antiinflamatorios, que el gato esté tranquilito, que se mueva lo menos posible, que use las patas lo menos posible. Pero el prognóstico suele ser malo, claro, es que realmente esta enfermedad hasta que no se opera no se termina. El gato va a ir empeorando cada vez más. Suele ser malo y casi todos los animales afectados terminan siendo intervenidos quirúrgicamente. Aunque en teoría es posible fijar el fragmento desplazado con unas agujas introducidas distalmente al troncáter mayor, la dificultad técnica debido al pequeño tamaño del fragmento proximal unida al pobre prognóstico postoperatorio, se postula que para tener éxito debe hacerse la cirugía los primeros 3-4 días posteriores a la lesión, cuida, antes de tener cambios radiográficos. Suelen ser suficientes para recomendar la artoplasia de extinción de la cabeza y cuello femoral. Vamos, que es que esto hay que traducirlo porque si no tienes conocimientos te quedas como diciendo que me estás contando, tía. Así que lo hemos traducido. Básicamente lo que viene a decir es que se extrae la cabeza y el cuello del fémur, que se encarga del hueso dañado, es decir, si el hueso está dañado un 20%, pues se le suele quitar y se le suele poner una prótesis, ¿vale? O sea, se te lo repara, para que nos entendamos. Entonces, básicamente se extrae la cabeza y el cuello del fémur, que se encarga del hueso dañado. El tejido cicatrizal se llena en la cavidad y se forma una articulación falsa. Los pacientes más pequeños tienden a obtener buenos resultados con esta cirugía, aunque se realizan todos los tamaños. Dado que los gatos no tienen la masa muscular en sus caderas, como la que tienen algunos perros, es relativamente fácil llegar a la articulación. Esto es lo que sea así. Conclusiones. Las conclusiones las he dejado un poco porque básicamente me voy a liar a hablar y hablo más que una cotorra, así que tampoco he puesto mucho en conclusiones, ¿vale? En contra de la castración temprana. No. Yo no estoy en contra de la castración temprana, ¿vale? Yo con este vídeo no voy a decir ni que la castración temprana sea buena ni que sea mala. Es una elección del criador, ¿vale? O sea, realmente yo estoy aquí para informar sobre esto que existe, porque además los estudios son relativamente nuevos, y en base a experiencias mías, personales, y en base a experiencias de otros criadores, que bueno, al fin te acabas enterando, pues aquí ves un gato, o en clínica, o hablar con veterinarios del tema, pues acabas haciéndote, cada criador se acaba haciendo una idea personalizada de esto y hace lo que considera mejor con su criadero. Por lo tanto, un criador, lo voy a decir así, un criador que castra a sus gatitos con tres meses, ¿es malo? No. Un criador que castra a sus gatos con un año, ¿es malo? Tampoco. O sea, no lo es. ¿Por qué? Porque no hay un estudio en el que diga con una ciencia cierta, o sea, me explico. Está claro que sí hay un estudio, para que veáis la diferencia. Sí hay un estudio en cuanto a que la castración influye en el desarrollo del gato, porque como hemos visto, cortamos testosterona, estrógenos y esteroides. Entonces, eso hace que el gato tenga un desarrollo más lento del que debería de tener si no se castra, ¿vale? Por lo tanto, ese estudio está, existe, es así, está afirmado. O sea, nadie me puede llegar a mí a decir, no, no, es que si le castro sigo teniendo la misma testosterona, los mismos esteroides y los mismos estrógenos. No me puedes venir a decir eso porque el estudio ya está hecho, ya está confirmado y esto es así. ¿Qué pasa en este caso? Que no está confirmado y no hay ningún sitio donde diga, esto es así. O sea, estos son hipótesis, casos, estudios que se realizan, pero que no son una ciencia exacta, es una hipótesis, es un, creemos que es así, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, a día de hoy, lo que yo puedo decir como carácter personal, única, exclusivamente y personal, y lo que yo hago no tiene que ser ni lo mejor, ni lo peor, ni más bien, ni más mal, simplemente es, opinión personal mía, es que yo no castro los gatos. Yo doy un contrato de castración porque no quiero arriesgarme. Es decir, en base a ver estos estudios, en base a experiencias y en base a conocimientos adquiridos, pues de otros criadores, clínicas, veterinarios, seminarios, estudios, etc. No quiero arriesgarme a que ninguno de mis gatos pueda tener un SFF o un LCP. No me quiero arriesgar, ¿vale? Entonces, esto es opinión mía personal. Luego, por ejemplo, en el estudio hemos visto que esto afecta a los machos. Nos acordamos, ¿no? 16, 2.1. Es decir, de los 17 gatos había una hembra de 16 machos. Dirá a la gente, joder, ¿y por qué no castro las hembras? Porque tampoco me quiero arriesgar. Porque no hay ningún estudio. Entonces, yo no sé el tamaño que mi hembra va a tener. Si yo supiese, a ciencia cierta, que todas mis gatas, pues pesan 4 kilos y son pequeñas y tal, pues te las castraba. ¿Pero por qué? Porque ya no va a haber ese factor de tamaño, de obesidad que puede influir para que haya esta enfermedad. Pero como no lo sé, yo prefiero prevenir que curar. ¿Qué es mejor para el gato y para el propietario? Yo esto siempre lo voy a decir, ¿vale? O sea, desde mi opinión personal en base a estos estudios. ¿Qué es mejor para el gato? Menkun, repito, subrayo, Menkun. ¿Ser castrado con 3 meses o 4? Desde mi punto de vista no es mejor para el gato. No lo es. Desde mi punto de vista en base a estos estudios y opinión personal. No lo es. Que se puede hacer perfecto. Es decir, me explico, ¿vale? Me voy a explicar súper chachi guay porque yo no quiero que haya ningún tipo de malentendido. Que tú tengas un gato castrado con 3 o 4 meses no quiere decir que tu gato vaya a desarrollar ni SFFE ni LCP. También es cierto que puede ser genético. Son dos patologías que pueden ser genéticas. Entonces, por mucho que tú castres o no, si lo tienes genéticamente, lo puedes desarrollar. Entonces, repito, que un criador castre sus gatitos con 3 o 4 meses y nunca jamás le haya pasado nada, me parece estupendísimo. Perfecto. Yo no me voy a arriesgar. Entonces, para mí, para mi forma de ver el Meikun, mis estudios, que a día de hoy sigo estudiando y sigo aprendiendo, considero personalmente, repito, personalmente, que el Meikun es un gato de desarrollo lento, eso lo sabemos todos, y considero que se le debe de castrar a partir del año de edad. De hecho, la edad idónea sería un año de edad para mí, sin más, es decir, no lo castraría antes. Y bueno, pues después de esto, que ya os digo, sé que va a haber preguntas, no os estoy viendo porque estamos compartiendo la pantalla, no estoy viendo ningún tipo de comentario, así que cualquier tipo de pregunta que se vaya a hacer, cualquier cosita, las vamos a contestar en comentarios porque se puede contestar perfectamente. Y luego tenemos los links y bibliografía, es decir, de dónde he sacado todo esto, ¿vale? O sea, ¿de dónde me he inventado yo todo esto? Y básicamente, los artículos de Splitted Capital Femoral Epifisis, está ahí, que ya os digo, os los voy a dejar los dos. La enfermedad de Les Caldelperters, que es la LCP, también está ahí, la tenemos en PDF, os la pasaré también. Y luego, estos dos artículos, Raquel de Bercano los ha traducido, ¿vale? Los ha puesto en su página web, entonces también están en su página web, en español, por supuesto hay muchísima más información, yo la he resumido, he explicado lo más importante, pero tenéis tablas, es decir, tablas de cuándo se castraron los gatos, qué tipo de, la diferencia entre hembras y machos que tenían estas enfermedades, fotos, de todo, hay de todo, ¿vale? O sea, yo he querido, no quería hacer, de hecho llevamos casi una hora, no he querido hacer un vídeo de dos horas, ¿vale? Para explicar esto, he querido explicar lo más importante, por qué sé, por qué hipotéticamente, repito siempre, por qué hipotéticamente estas patologías pueden afectar a los gatos mencún castrados tempranamente, y de todas maneras, ya os digo, en su página está, maravilloso, lo ha hecho súper bien, me súper encanta el artículo que ha hecho, en la página de inicio de Raquel, que es vercanocadery.es, le dais a castración, justo ahí os sale un pedazo así en toda la cara rojo, que sabes que estás en la página de Vercano, y abajo tiene como varios artículos importantes, y hay uno de ellos que se llama castración temprana, sí o no, y ese es el artículo suyo, que ha puesto de los dos artículos del LCP y del SFFE, y luego tenemos el caso de un mencún de 2,5 años con LCP, que es el que os he enseñado más arriba, que también os dejaré el link. Y nada chicos, deciros que, repito, no os leo, me encantaría leeros, ahora voy a ir a leeros, que me alegro muchísimo de que me hayáis visto, espero que lo hayáis entendido súper chachi y guay, que me haya explicado bien, y si no me he explicado bien, pues me mandáis a tomar por... Y nada, deciros también que tenemos el canal de YouTube abierto, todos los vídeos se van subiendo a YouTube, si este tema os ha parecido interesante, por favor, compartirlo, hablarlo, compartís los vídeos de YouTube, compartís la página de Formación Celina, si aún no la habéis visto la página de Formación Celina, o no le habéis dado like, cosa muy mal, muy mal, por favor darle like, compartirla con todos vuestros amigos, y también deciros una cosa súper importante, que en la página de Formación Celina podéis mandarnos mensajes, es decir, si hay algún tema que os preocupa muchísimo, que no lo entendéis, que queréis que se haga un directo, que queréis que se haga un vídeo, cualquier cosa, nos mandáis un mensaje y nos decís, oye mira, me interesaría por favor saber si esto lo podéis hablar, explicar o lo que sea, y estaremos encantadas de hacerlo. Así que ya os digo, muchísimas gracias de nuevo por verme, espero haberme podido explicar, y voy a intentar antes de cortar, a ver si... a ver cómo hacemos esto... no, se me sigue compartiendo la pantalla, así que nada chicos, ya os digo, voy a cortar ya, muchísimas gracias de nuevo por verme, y cualquier cosita pues aquí estaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!